Música Cuando uno quiere concentrarse en una lectura, la tinta digital es deliciosa. Es prácticamente leer sobre papel. Y no te interrumpe el libro de caras, no te interrumpe el Facebook ni el correo, la pantalla no refleja. Bueno, si quieres optimizar gastos, pues de repente yo creo que cada uno estará buscando a lo que se acomoda a sus necesidades. Para un lector voraz, un reader sería espectacular porque la batería es larguísima y es súper cómodo. Y claro, una tablet para un lector que se quiera especializar o que quiera usar eso específicamente para leer, como que no sería tan útil por el detalle de la pantalla refleja, la vista se cansa un poco, puedes tener estas interrupciones terribles del libro de caras. Entonces no te distraes, no es como la otra máquina especial para leer. Para poder leer digitalmente requerimos de dispositivos, pantallas como las de nuestro ordenador o computadora, una tableta, un libro electrónico o incluso nuestro smartphone. Por ejemplo, si usted tiene un smartphone, aplicando software como por ejemplo el Moonreader o el Aldico, el smartphone se convierte en un lector de libros electrónicos. Si usted quiere leer, por ejemplo, el Quijote, bastaría con que pueda escanear un código QR como este. Un código QR o un código de rápido acceso permite descargar libros electrónicos utilizando su smartphone. Estos libros están en el dominio público. Eso quiere decir que son de libre acceso gracias al proyecto Gutenberg. Y como estos libros, el Quijote y las tradiciones de Ricardo Palma, hay miles de libros gratuitos a nuestra disposición, con tan solo contar con un dispositivo y alguna aplicación que nos permita leerlos. ¿Pero qué es el dominio público? Para el derecho de autor existen dos grandes tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Este derecho patrimonial, por ley, de acuerdo a nuestra legislación sobre el derecho de autor, tiene una vigencia durante toda la vida del autor, más 70 años luego de su fallecimiento. Esa es la regla general. Entonces, una vez que venza este plazo, la obra se dice pasa al dominio público. Eso significa que los derechos patrimoniales ya no podrán ser ejercidos de manera exclusiva por una sola persona. Eso significa que todos nosotros vamos a poder hacer uso casi restricto de las obras. Nosotros vamos a poder hablar, de acuerdo a lo que dice nuestra ley sobre el derecho de autor, de que son obras que pasan al patrimonio cultural común. Y como tal, es nuestro deber defenderlo. En los últimos años, han habido varios autores cuyas obras han pasado íntegramente al dominio público. Un ejemplo no tan reciente es el de Huaman Poma. Podemos encontrar que Huaman Poma falleció en el año 1644 aproximadamente. Y es por eso que, evidentemente, ya han transcurrido más de 70 años y podemos encontrar su obra reproducida libre y lícitamente, lícitamente, en internet. De la misma manera, podemos encontrar que la obra completa de Ricardo Palma, como las tradiciones peruanas, para aterrizarlo en una obra completa, ya está en el dominio público. Eso significa que cualquiera de nosotros puede reproducir esa obra sin ningún problema. De la misma manera, tenemos el caso de las ilustraciones de Pancho Fierro, que ya forman parte del dominio público y podríamos utilizarlas en muchísimas actividades y aún nosotros no lo sabemos. En el caso de César Vallejo, también implica que todas sus obras están en el dominio público, pues él falleció en 1938. En el caso de los autores, como regla general, se cuentan los 70 años a partir del año siguiente al fallecimiento del autor. Bueno, el Guren ya es de dominio público, por ejemplo. Y lo que evaluamos o comentábamos en un seminario que tuvimos hace poco sobre el libro digital en el Perú, era que editoriales de todo el mundo estaban aprovechando, básicamente colombianas, estaban aprovechando textos de dominio público peruanos y haciéndolos e-book. Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que pensar en una buena circunstancia, un buen empaque, un buen concepto para el libro. Sí, sería bastante útil hacer un rescate grande de dominio público y no solo dominio público, sino que también estén circulando ahora en el mercado. Y de hecho, en nuestro catálogo soñado, teníamos las tradiciones de Ricardo Palma por editarlas y había que hacer un buen rescate de eso. Y teníamos también una larga lista de rescates y textos que nos gustaría tener y era cuestión de conversar con editores locales y buscar a los autores de las obras que ya no tienen derechos con ningún editor. Era una pesquisa muy interesante, casi de arqueología literaria, pero era lo que queríamos hacer también desde un comienzo. Y de la misma manera, uno de los músicos peruanos más conocidos y reconocidos, Daniel Alomía Robles. La obra completa de Daniel Alomía Robles, incluyendo el Cóndor Pasa, a partir de este año ya forman parte del patrimonio cultural común, ya forman parte del dominio público. No hay una estadística detallada sobre cuántos autores tienen ya sus obras en el dominio público desde los últimos 20 años. Lo que sí vamos a poder ver muy pronto es una iniciativa de la Biblioteca Nacional del Perú, porque están comenzando a digitalizar obras que claramente se encuentran en el dominio público. Ahorita nos encontramos en las instalaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, realizando el proyecto de digitalización del Fondo Antiguo, es decir, los libros antiguos, más o menos de los años, entre los años 1500, 1600, 1700, que estamos no solamente digitalizándolos, sino también poniéndolos a disposición del público a través de la página web de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas personas piensan que la digitalización solamente involucra el escaneo de las imágenes. La digitalización es todo un proceso. Parte desde la captura de imagen, o sea, escaneo, posteriormente la edición de la imagen, ¿no? Que la imagen esté bien cuadrada, la parte del brillo en contraste. Próximamente pasa al control de calidad, verificar que estas imágenes no estén desenfocadas y también que tengan todas las páginas completas del libro. Para posteriormente, una persona, en este caso una biblioteca o la hora que tenemos, que se encarga de ingreso a la metadata, lo que va a servir para que el ingeniero de sistemas lo publique en la página web y el usuario pueda acceder a través de la descripción bibliográfica que hace la bibliotecóloga, ¿no? De los libros. Ahorita nos encontramos digitalizando los libros, pero también lo que hacemos es la conversión de material audiovisual. Es decir, por ejemplo, esos rollos de películas antiguos que había en cintas de 35, las cintas de VHS, Betamax, los que son discos de vinilo, cassette. Tenemos unos equipos que fueron donados por el gobierno de Japón hace unos años y convertimos todo ese material audiovisual a formato digital. Y también lo que vamos convirtiendo también lo ponemos en la página web de la Biblioteca Nacional. Tenemos mapas, tenemos manuscritos, tenemos partituras, tenemos archivos fotográficos, como el famoso archivo fotográfico CURRED. ¿Qué están disponibles al público? Pueden consultar también la página web de la Biblioteca Virtual. Está disponible otros archivos fotográficos, como el archivo fotográfico Raigada, Castillo, Garro y otros más, ¿no? Y no solamente están en la página web de la Biblioteca Virtual, sino también en las redes sociales. En Flickr, por ejemplo, también están disponibles ahí. Partituras, por ejemplo, del himno nacional. Y básicamente son partituras variadas que se han digitalizado. Digitalizamos hace como cinco meses, más o menos. Son más de 10.000 imágenes, no tengo la cantidad exacta, que están disponibles allí al público, en la página web. Estos libros, por lo mismo que son del fondo antiguo, ya están a disposición en sí del público, ¿no? No hay el problema de los derechos de autor, ¿no? Es por eso que estamos dando prioridades, nos hace más fácil a nosotros, ¿no? Pero posteriormente se piensa de alguna manera también captar los libros actuales, ¿no? De alguna manera, de repente promocionando, ¿no? Hablando con los autores, editores, para que ellos mismos voluntariamente den la facilidad de difundir sus obras a la Biblioteca Nacional, ¿no? Para no solamente ofrecer al público información antigua, sino también actual, ¿no? De diferentes materias. Hemos evaluado un poco el panorama de la edición peruana en interno al libro digital. Tenemos más de 5.000 títulos que se han registrado el año pasado, el 2012, en el ISBN. Solo 107 han sido libros digitales. Ahora, de estos 107, la mayoría no se ha visibilizado. Casi no hay editoriales digitales, salvo casos muy específicos o experiencias individuales que han salido en el tema de editar algunos libros digitales y que han sido presentados. Y luego de haber trabajado algunos documentos relativos a las líneas de política en torno al libro con CERLALC. CERLALC es el centro regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe, en el cual el Perú es un país miembro y, bueno, ha habido reuniones este año para ver el tema del libro y la nueva agenda del libro. Este año, bueno, hemos empezado realizando un seminario de libro digital. La idea de este seminario era fomentar un poco o llamar la atención en torno al libro digital para editores y partes de la cadena productiva del libro, ¿no? Desde autores hasta lo que era bibliotecas, tocamos el tema de educación. Este como punto de partida para el trabajo que queremos hacer a partir del próximo año para resaltar el tema del libro digital, ¿no? Para ver si es que podemos trabajar algunos proyectos en lo que es capacitación, en lo que son talleres, o sea, algún seminario más dedicado al tema para fomentar que pueda desarrollarse el libro digital o la edición de libros digitales en el país. Pero las editoriales formales, las editoriales del libro en papel, el físico, más allá de algunos fondos editoriales de universidades que han empezado a producir libros en formato digital como algunos, ¿no? Las editoriales comerciales creo que básicamente no lo están haciendo, las peruanas. Entonces, mucho de esto es parte del panorama que tenemos y que hay que cambiar, ¿no? A todas estas editoriales que están pasando, digamos, del papel a lo digital, les sugeriría definitivamente que otorgaran o que ofrecieran un plus. Es decir, con el papel tienes una capacidad limitada de interacción entre el lector y el autor. Con lo digital se abren muchas más puertas, ¿no? O sea, hay libros que comienzan a ilustrar mucho más, puedes abrir determinadas ventanitas dentro de tu propio libro, ¿no? O sea, termina siendo una cosa que engloba mucho más, que te envuelve mucho más, que interactúa mucho más con el lector. Se abren posibilidades infinitas y justamente eso es lo que deberían aprovechar, ¿no? No tenerle miedo a lo digital. Muchas personas dicen que lo digital favorece la piratería. Ahora, lo digital es... Yo a veces lo pongo así, lo fuerzo un poco hacia el ridículo. Lo digital es como un cuchillo. Los cuchillos no favorecen los homicidios. Depende del uso que le... Depende del uso que tengas, ¿no? Con esta herramienta. Lo digital favorece la reproducción. De ahí a que la reproducción sea ilícita, no autorizada, eso es otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!